Joaquín Antonio de 21 años resultó lesionado al ser golpeado con un tubo en la cabeza, presuntamente por los vigilantes de un bar, en la avenida Justo Sierra por calle 58. El estudiante del UNACAR convivió con varios de sus compañeros de clase en un centro de vicio de la isla, pero cuando decidieron pedir la cuenta, se dieron cuenta que el mesero les quería cobrar de más. Los jóvenes negaron pagar el excedente y solo dieron la parte del efectivo que consumieron en el lugar. Cuando caminaban, regreso a sus casas sobre la avenida paró un vehículo y descendió el mesero para cobrar el resto de la cuenta. Pero como se negaron, el sujeto comenzó a discutir con los tres estudiantes y por la negativa del pago, bajó del carro un tubo y golpeó a uno de los jóvenes en la cabeza y luego se dio a la fuga. Joaquín Antonio fue auxiliado por rescatistas de la Cruz Roja, presentó una herida de 10 centímetros en la cabeza. También una jovencita fue víctima de crisis nerviosa. Ambos fueron trasladados al Hospital del Seguro Social. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen. ¡Gracias! ¡Gracias!